Y hola amigos, suscriptores de YouTube, señores, va a ser un feo de pinga, pero hay que cumplir con el Black Friday y vamos a ir al Best Buy. Hoy es jueves 28 de noviembre, 11 y 8 de la noche, en la República Dominicana se irán las 12 y vamos a ir al Best Buy a ver qué tal es la experiencia de vivir un Black Friday y ve a todo el mundo loco comprando y básicamente ver qué ofertas, si es que hay ofertas, se pueden encontrar en televisores y whatever. So, espero que disfruten en Check It Out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que te digo, los televisores Están en oferta, pero lo que la gente Básicamente no ve Es que son serie vieja Por ejemplo, ahí te pueden poner un Samsung, baratísimo Pero cuando tú ves serie 6 Y ya vamos por la serie 8 Pero hay sus especiales Y ya vamos por la serie 8 Y ya vamos por la serie 8 Y ya vamos por la serie 8 Entonces señores, si se están preguntando Viejo, ¿qué compraste para Black Friday? Bueno señores, simple Compré esto que es para la GoPro Ahí básicamente será un chingo más fácil poder llevarla Esto es una batería recargable Para la Hero 8 Que cuesta 20 dólares Esto está en 10 Y esto es básicamente un Silicon Cover Que también cuesta 20 dólares Ahí pueden ver Me lo puedo poner como si fuera un collar Y es básicamente para, ¿qué te digo? Protegerlo de caída Y cosas así Básicamente ya Eso fue lo que yo compré Super Black Friday ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!